Los antiguos constructores de catedrales crearon una de las fraternidades iniciáticas y secretas más poderosas del mundo, la masonería, una organización que ahora sale a la luz en un relato apasionante. Masones, los hijos de la viuda. Testimonios e historias de masones en un viaje iniciático para conocer a una organización que cambió el rumbo de la historia. Testimonios e historias de masones en un relato apasionante.